en el libro de juan capítulo 14 versículo 6 leemos que jesús es el camino hacia dios pero cómo puede ser esto posible la realidad es que tan pronto adán y eva escogieron pecar desobedecieron a dios él comenzó a trazar el plan para nuestro perdón dios no nos quiso dejar separados de él todo lo contrario él tomó la iniciativa decidió venir encarnado como un ser humano jesús para morir en la cruz como el sacrificio perfecto y así darnos la oportunidad de vivir con él por la eternidad es por esto que jesús pudo declarar ser el único camino para llegar a dios no sólo es sino que es a través de él que podemos conocer la verdad y recibir la vida eterna veamos por qué jesús dijo esas palabras y descubramos la importancia que tiene para nosotros hoy en día jesús estaba con sus discípulos en la última cena él les estaba explicando que su fin se acercaba y que debía regresar al padre así que ya no estaría más con ellos físicamente como es de esperar ellos se asombraron y se entristecieron habían pasado tres años con jesús eran sus amigos sus discípulos y ahora se tenían que despedir de él en ese momento de tristeza e incertidumbre jesús los animó no se angustien confíen en dios y confíen también en mí en el hogar de mi padre hay muchas viviendas si no fuera así ya se los habría dicho a ustedes voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo vendré para llevármelos conmigo así ustedes estarán donde yo esté ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy jesús les dice que la separación física sería temporal luego ellos también irían al hogar del padre de hecho les dice que ya ellos conocían el camino al padre tomás siempre inquisitivo le pregunta que cómo era posible que ellos conocieran el camino si ni siquiera sabían dónde era el hogar del padre es ahí que jesús contesta con este versículo tan conocido yo soy el camino la verdad de la vida le contestó jesús nadie llega al padre sino por mí lo primero que jesús dice es yo soy el camino el camino a donde el camino al padre al hogar del padre en realidad no es difícil de entender un hijo sabe dónde vive su padre jesús estaba en la tierra pero antes había estado al lado del padre en el hogar celestial y sabía cómo regresar allá por eso él es el camino él nos conduce hasta dios padre por medio de su muerte y su resurrección pero es más que esto jesús estaba animando a sus discípulos a cambiar la mirada de lo temporal a lo eterno nosotros recibimos el mismo reto nuestra morada aquí en la tierra es por un periodo de años y terminará pero podemos tener la morada eterna en la casa del padre y debemos decidir mientras estamos vivos si queremos pasar la eternidad con él o no jesús es la provisión de dios para que moremos con él por la eternidad sólo jesús estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados él había declarado el padre y yo somos uno sólo en jesús dios hecho humano obtenemos el perdón que necesitamos y la paz con dios por nosotros mismos o por nuestros propios esfuerzos nunca seríamos capaces de obtener la salvación y la vida eterna dios mismo nos abrió el camino a través de jesús pensando en esto debes ponerte a pensar has aceptado a jesús en tu corazón le has reconocido como el único camino hacia dios a través del cual puedes recibir la salvación y la vida eterna en jesucristo está revelada la verdad sobre cómo es dios padre al leer los evangelios nos damos cuenta del amor tan grande de dios para la humanidad cuánto le interesa nuestro bienestar físico y sobre todo nuestro bienestar espiritual el ministerio de jesús consistió en sanar enfermos liberar endemoniados resucitar muertos consolar a los afligidos y todas esas acciones revelan claramente la verdad sobre el corazón de dios y su gran amor por nosotros dios nos ama muchísimo y saber eso debe llenar nuestros corazones de gozo y gratitud el habernos amado de una forma tan real y completa nos libera nos hace libres para vivir la vida que dios desea que vivamos dejándole guiarnos aceptamos los retos diarios porque sabemos que dios nunca nos dejará solos contamos con su ayuda y podemos tener la confianza de su fidelidad y presencia en medio de cualquier situación pregúntate si has escuchado la voz de dios en tu corazón hablando la verdad sobre quién es él y quién eres tú en él ha recibido el amor de dios ese amor que permanece y que nos acepta sin condición mientras nos ayuda a crecer y a dar lo mejor de nosotros mismos en jesús encontramos la verdadera vida una con propósitos claros tanto para nuestros años sobre la tierra como para la eternidad el diablo intenta quitarnos la paz la salud la certeza de que nuestra vida cuenta para algo su deseo es mantenernos desanimados y separados de dios le damos permiso para hacerlo cada vez que pecamos y elegimos rechazar a dios sin embargo jesús vino a la tierra para que podamos tener la vida abundante que dios desea para nosotros debemos recordar que el ladrón no viene más que a robar matar y destruir pero jesús nos dijo que él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia con su vida jesús nos mostró cómo vivir qué prioridades tener cómo actuar con su muerte y su resurrección jesús venció el poder de la muerte gracias a él tenemos acceso a la vida que el padre había deseado para nosotros desde el principio una vida en amistad con dios disfrutando de su presencia por siempre cuando le pedimos a jesús que sea nuestro señor y salvador abrimos la puerta a esa vida abundante que dios nos quiere dar su espíritu santo nos llena con su fruto y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de dios para nosotros en cristo vivimos con esperanza está en nosotros escoger si aceptamos vivir cada día con él por la eternidad ahora toma tu momento y piensa si realmente tu vida refleja al cristo que está en ti sientes la presencia de dios a diario el gozo y la esperanza de saber que él está contigo en todo momento buscas la dirección de dios en oración cada día para que guíes tus decisiones piensa en esto y reflexiona en quién realmente es jesús y el gran amor que el padre nos mostró a través de su muerte y